¿Duele la mano? ¿Duele la mano? ¿Sabes la mano de quien se te mira? La de Lipe La de la Diana Igual es el primo Gota Te va a mandar a dar una gran bendición Ya no traemos Esta es la mano de la Gladys No, sigue la gente gordita sigue mirando la mano Aprender papas Mirave Nada Yo estoy gordita ¿Y esta tu mano? La picada Ay, pero me duele Pero aquí si ya te mira levantado De gordo Ah, si también Si esta gordita Mira, yo como sin nada Aquí ve, ahí se siente gordo El hinchado Pero es esto, aquí ve Yo no hago nada Ah, no, nada Ve que es la gente de campo No me duele A mi no me pasó nada Mira, a mi no me pasó nada No, venga, venga otra Aquí vea ¿Qué esta es? Aquí vea Aquí vea Aquí vea Aquí vea Porque ahí te pica La mano del hinchado Yo no la pongo Ah Tengo en cuenta Dejame Ese es una pongo Y ahora te gusta vivir en la garra Sí, a mi no ¿Pero que es lo que te puede gustar de la barra? La bocanas y esta familia si va obviamente marisco si tanto te gustaron marisco venía a comprar aquí lo llevaba para la casa ya a la fe no me saca eso o sea que existe la comida y la playa tiene un sabor no es que así aquí son camarones ya se llaman chacalines no venga la barra que quito te quieren o viste la ley de calucos no la de los piojos dijeron la de los piojos negros me tiene loca es que se le mira cuando ella me toca la cabeza mire en la mañana andamos cantando una canción a la ley de calucos como era? la ley de calucos porque yo voy peleando otras cosas la ley de calucos se fue a bañar y el chef que la fue a vigiar la ley de calucos que se pega y el chef que se la fue a mediar es cierto, es cierto, es cierto la ley de calucos que se pega la conocí en calucos que era delicada la gallina india a ella no le gustó la ley de calucos tenía cuatro piojos y ella fue a calucos y dijo que estaba chucato del agua y estaba peor en la presa era la de piojos linda a no la de la barra llegamos donde vemos llegamos a la casa que te gusta la barra mira, hace más calor es más seco es más seco aquí no es que se está seco sino que está muy polvoso por las calles porque está muy seco por eso cuando no está polvoso aquí la calle a mí que sí me gusta la barra libre igual caluco me encanta yo también eso pienso yo pienso que la playa para que la playa el mar yo lo visito y es posible una vez al año se lleva la que no debiera que hay que tener cuidado es una recomendación cuando vayamos a la plaga que estuvieran preparados con la plaga a mí me vale me da igual como te digo pues me vale mierda o verga es que mi abuela estoy bien aventada y miren lo que me estoy fijando le voy a decir que vengamos más seguido porque acá yo no quiero ver yo siento que aquí sí me voy a reír mi abuela es así pero como va a misa se controla mi abuela también va a misa vaya pero pero porque tenemos que tener cuidado no es que tenemos que tener cuidado sino que usted sabe que la barra no amaba ella es la bisabuela es mi bisabuela mi bisabuela mi abuela me la imagino yo a ella como la abuelita aquella como la abuela como la de honduras la de honduras mi abuela mi abuela ella va a ser como la hermana ¿como? la hermana de Tach yo no digo que si no pero usted sabe que toda la barra siempre nos afama por buen concepto que tenemos entonces pues si yo tenía miedo por eso todo lo que pueden hacer que todas las demás comunidades lo único que puede pasar cuando nos venga a buscar toda la barra a trinchar nos y a como dice ya con palo cuando nos vengan a linchar de la barra nosotros en realidad creo que el amor que nos tienen es por la vez y yo que les hago pues sólo porque les cae mal voz y el odio que sienten por vos porque yo recuerdo yo nunca he hecho nada aquí de la vida por ejemplo yo digo algún día ve alguna vez no me gusta la barra porque a mí no me gusta y yo lo puedo decir aquí en otro lugar es como vaya como me gusta la palmera no me gusta poco a esta palmera si me preguntan de metal y o tampoco pero si me preguntan de ella de la puntilla creo que llaman no ahora yo tampoco me gran pedrero loco nombre sabe dónde me gusta la puntilla pero pero también allá por en el cuco pero pero está mariendo allá no es que me guste la playa pero es que lo que me gusta es que vos te puedes meter y pasar como dos kilómetros y todavía el agua te llega hasta aquí mira entonces ahí sí bien chivo no aquí no aquí toda esta parte de aquí es muy agresiva la bola mucha piedra también y ahí está bonito con la piedra a mí me gusta la barra porque siento que es un lugar bonito una playa bonita para mí va pero lástima que hay gente que la ruina eso la hace ver fea y viene un turista y por ejemplo nosotros fuéramos turistas y nos trataron obviamente que se nos llevara mal el concepto no de la playa no que de la gente en realidad no sabe por qué por qué porque es muy es muy peligrosa la barra de santiago de mucha gente se ha abogado estoy hablando de lo agresivo del mar aquí hay muchos como llaman a parte corriente toda esta parte de garita que ellos de la costa con guatemala está metal y yo es bien peligroso también aquí para también aquí es peligroso entonces lo que no me gusta de que no me gusta el mar pero vos te metes como que unos 10 metros ya te están golpeando las aulas y de repente hay contra unos hoyos y punte bajas y porque sólo ha venido esta parte de aquí pero usted si va a la bocana al lado del estero allá no hay lo que dejaré no está hablando de lo dije no es que no es de lo hondo sino que usan lo estoy hablando lodo por eso le digo que usted si va de la bocana pero el lado del estero o sea de la zapote pero pero hemos parecido de entrar a donde entra la marea la playa no el estero menos lo salado lo salado después que no se va de aquí va todo requemado todo todo como se llama aquello pegajoso no hay no hay ni siquiera un lugar donde puedes echar agua dulce a la playa para la casa algún vecino algo y te la puede echar agua la mayoría me gusta porque no así va fácil vale indica el lucro si nos ponen la barra y la presa que preferimos la presa voy a vos me lo entiendo porque ustedes son de acá y obviamente la presa va la presa no le gusta está bueno que no le guste y uno se va a agarrar solo porque voy a decir no me gusta